Es una mujer luchona, que está siempre saliendo adelante, que no se conforma, que quiere sacar adelante a su familia. Yo creo que una mujer guatemalteca especialmente, tiene un gran corazón. Una mujer guatemalteca es una mujer trabajadora. Muchas son chaparritas, la mayoría son chaparritas. Mujeres profesionales, mujeres mamás que salen a trabajar y dejan a sus niños, ¿verdad? Es emprendedora, poderosa y es muy valiente. Es una persona que no tiene rencor. Es una persona que es muy dadivosa también, que da sin recibir nada a cambio. Es una mujer que ha luchado y que ha sido un ejemplo, es un ejemplo de vida. Es entusiasta, alegre, llena de energía, es amorosa, trata de hacer el bien en cada lugar en donde va. Es una mamá muy positiva, que siempre me alienta a seguir adelante, que siempre se preocupa por mí, por sus hijos. Es una madre que ama lo que hace y que se esfuerza día a día por estar al tanto de cada uno de sus hijos, de su familia. Bueno, mi esposa es realmente una persona muy especial, porque ha estado en las buenas y en las malas. Ella ha trabajado cuando yo no se lo he pedido, ella me ha apoyado cuando yo no se lo he pedido. Ella ha sido realmente la ayuda idónea que Dios puso en mi camino. Pues es una mujer luchadora, es muy educada, le gusta mucho convivir en familia. Y para mí pues ha sido un ejemplo, ¿verdad?, en mi vida. Porque de muy temprana edad yo me quedé sin padre. Entonces ella tomó el papel de padre y madre a la vez y luchó por sacar adelante a mí y a mis hermanos. Creo que es la mujer, para mí la mujer, para mí la mujer ideal. Una mujer inteligente, una mujer emprendedora, una mujer trabajadora, una mujer que lo da todo, que se pone retos y lucha por alcanzarlos. Y tiene las prioridades bien definidas, eso es algo que a mí me admira mucho de ella. Cómo ella, a pesar de todo lo que tiene que hacer y de todo lo que logra, sus prioridades están siempre bien definidas. Ella sabe lo que quiere y sabe poner las cosas primero lo primero, segundo lo segundo, y así lo lleva todo. Es una mujer a la que amo y a la que admiro muchísimo por todo eso y por más.